Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar con ustedes nuevamente en esta penúltima hora de la noche de hoy. Esta oportunidad, en esta vez le tengo un tema muy importante. Tiene que ver con la nueva solicitud del gobierno dominicano para que se extienda el estado de emergencia y por supuesto el toque de queda que se guarece bajo el estado de emergencia. Y para ello contamos con la muy grata presencia de tres abogados. Primero un médico, Carlos Félix Cuello, y tres abogados, Giancarlo Vega, Luis Hernán Matos y Valentín Medrano, quien es un colaborador permanente de Edición Nocturna. Caballeros, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Creen ustedes que se justifica todavía el toque de queda y el estado de emergencia? Claro que sí. Yo creo que no tiene sentido. ¿Quién habla primero? Porque yo creo que donde habla un médico, un abogado no debe hablar. A mí lo que me parece es que hay una lectura escondida en la prolongación del estado de emergencia y el toque de queda. Es que las medidas, que el toque de queda y el estado de emergencia aparentemente no han sido suficientes para combatir el COVID-19. Yo entiendo que hay un tema, don Miguel, y es que esto no debemos leerlo inclusive ni siquiera desde la opinión. Yo creo que esto debemos leerlo desde la estadística, esto debemos leerlo desde qué ha ocurrido, cómo se ha comportado, digamos, la pandemia, el COVID-19 en República Dominicana independientemente. Dos gobiernos han manejado ya lo que va de estado de emergencia y lo que va de toque de queda. Y yo siento que la decisión debe siempre responder a qué va dando resultados de cara a lo que va ocurriendo. Al día de hoy, la República Dominicana muestra, a pesar de pronósticos, a pesar de una serie de análisis que se hacían a principios del año 2019, cuando todo esto comenzó, la República Dominicana muestra resultados que van muy por encima de las expectativas inclusive. Ahora, muy bien, como el toque de queda y el estado de emergencia han sido, fueron motivados por la pandemia, me gustaría escuchar la opinión del doctor Carlos Félix Cuello. Bien, lo que pasa es que desde el punto de vista de una pandemia, hay varias actividades que deben ir coordinadas con relación a la posibilidad de usted controlar determinado tipo de pandemia. En este caso, con relación a la pandemia, hay una serie de variables epidemiológicas que indican que tenemos una etapa activa del comportamiento del virus, con lo que se le llama la tasa de positividad, que está por encima de un 15%. Los casos nuevos, que son la incidencia, que están las 23 provincias que llevan de seguimiento de manera permanente, están por encima de un 100% todas. Y la tasa de infectación está también por encima de un 1%. Todo eso es muy alterado, muy alto. Y lógicamente, entonces, una pandemia tiene que corresponderse con otro tipo de medidas, de tipo social, de tipo política, que complementen un ciclo para tratar de controlar esa pandemia. En este caso, está vinculado a los toques de queda y a los estados de emergencia, que los gobiernos tienen como recursos para poder controlar la circulación, porque uno es el elemento de Carlos del Cultivo, en la circulación, toda vez que este virus la posibilidad de transmitirse está en contacto directo y también por la vía aérea y lo que es la distancia, el cortamiento de distancia. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? Que ni el toque de queda ni el estado de emergencia ha contribuido a disminuir esta pandemia. En ese sentido, el toque de queda no tiene justificación desde el punto de vista de la práctica, porque no se asume, no contribuye. Pero además yo veo que el toque de queda es en horas, que se supone que la gente está en su casa durmiendo. No, porque hay un elemento claro, el virus se transmite en un minuto que usted tenga en contacto con una gente que está infectada, o ya la posibilidad de contagiarse. El virus no se transmite de día, doctor. No, a todas horas. Doctor, ¿cómo te va a decir que se transmite a todas horas? No, el virus se transmite a todas horas. Doctor, pero si se transmite a todas horas, ¿por qué tenemos toque de queda de noche solamente? Bueno, ya es una decisión de tipo política que se maneja en el país. ¿Usted conoce a alguien que haya sido afectado de día? Sí, a todas horas, yo conozco a todas horas que se infecte. A todas horas que se infecte. O sea, lo que pasa es que el toque de queda de la medida de emergencia no está vinculado a una medida de tipo de epidemiológica, ni un problema de tipo de salud pública. Ahí está envuelto un manejo de lo que se le ha hecho a llamar apertura de la economía, preocupación con relación a que no se tanque, lo que se le llama el aparato productivo, y eso significa entonces que el equipo que está manejando el problema sanitario entiende que con una decisión de modificar el estado de circulación de la persona, ellos entienden que eso es un mecanismo para tratar de controlar la pandemia, pero ha sido todo lo contrario, porque aquí no se respeta el toque de queda ni el estado de emergencia. ¿Han disminuido las muertes? ¿Eh? ¿Han disminuido los casos de mortalidad? No, no, no. No, no, no. Fíjese que incluso la tasa de letalidad siempre ha estado entre uno. ¿Y entonces quién que está dando las estadísticas? La misma estadística que se da oficialmente no la han disminuido, la han mantenido en el tiempo, han estado en 1.31 permanentemente. Y la tasa de positividad que cuando usted llega a un país que tiene una pandemia, una epidemia, una tasa de positividad por encima del 5%, ahí hay un problema de control de epidemia sanitario y no hay control. Y para estar controlada debe estar por debajo del 1%. ¿Y aquí tenemos? El 15%, el 15.30 pico al día de hoy está la tasa de positividad. El 15.30 pico. Si uno asume una visión en función del corte que yo hago cada 21 días, porque si el gobierno la tiene en 11 puntos y pico, en función de que la toman desde el 1 de marzo cuando detectaron el primer caso, y eso no se debe hacer porque es un dato que no es correcto, porque el virus tiene un comportamiento entre 0 y 14 días. Usted tiene que evaluar el virus máximo una semana después porque tiene un comportamiento vivo. Si usted utiliza una evaluación mensual o anual, como lo están haciendo las autoridades, las variables le van a dar en el suelo, pero eso no es la realidad. El virus es vivo. Incluso en la misma estadística de los 21 días que yo llevo, que llevo 14 cortados porque corto cada 21 días, si yo hago un análisis de la positividad del día de hoy con relación a la muestra que ellos toman y los casos que detectan, usted verá que hay positividad ahí que están el 100%, 200% por 200%, 53%, 60%. ¿Y qué se gana haciéndolo como ellos lo hacen? Ah, que entonces genera una percepción en la población de que hay un control de la enfermedad, hay un control de la pandemia y que por tanto las medidas que ellos están adoptando de toque de queda, de alargar la hora y controlar, abrir la economía, abrir determinados sectores se corresponde con lo que ellos le llaman el control de la pandemia. Pero, ¿qué ganan con eso? Por ejemplo, ¿cuál es la idea o cuál es el valor de engañarse a sí mismos? Bueno, ellos justifican con esto la decisión de abrir los diferentes sectores económicos, pero aquí hay un problema. Con la ciencia y con la epidemiología nadie puede jugar. Usted no puede esconder esos elementos porque salen. ¿Qué pasó con ellos? En la semana de abril, de Semana Santa, ellos mantuvieron una información pública de que tenían un control de esta pandemia. Y que eso les permitía a ellos entonces abrir ciertos elementos de la actividad económica y permitieron que la gente disfrutara lo que era su Semana Santa. Siempre dijimos que eso era un error porque eso era caldo de cultivo para que continúe aumentando los casos. Bueno, pues eso se expresó y se expresa, y se expresa más cuando abrieron después de Semana Santa, aún más todavía, la economía. A tal punto que ya todos los sectores sociales, económicos, en la República Dominicana, están todos abiertos, todos activos. Eso significa que la posibilidad de aumento de los casos es lo que se está reflejando hoy. Aquí no hay nada raro. Aquí hay una expresión de lo que ha sido la política sanitaria que se ha estado manejando en el gobierno. Entonces, si de ustedes dependiera, doctor, muy brevemente, si usted dependiera la decisión de mantener o eliminar el toque de queda y el estado de emergencia, ¿qué usted haría? Debería complementarse con las otras medidas, no solo con el toque de queda, solo. Porque el toque de queda, per se, no va a resolver el problema. Ni lo va a resolver porque no es una medida que se está adotando y la población la está asumiendo. Por tanto, no es un problema de anunciar el toque de queda. El toque de queda, por se, en ninguna parte es una medida que contribuye a bajar nada. ¿Pero cómo la vamos a asumir si nos dicen que estamos bien? Bueno, pero eso es una, en pandemia, una cosa de lo que usted dice, una cosa de lo que se ve. Nadie puede ocultar lo que se está viendo. Y lo que se está viendo es que, por ejemplo, yo tengo los datos ahí, yo traje los datos que tengo. ¿Y dónde estamos peor, doctor? ¿Aquí en el distrito? Aquí hay un error que se está informando. Que el sitio más grave es el gran Santo Domingo. Es Santo Domingo y es la capital. Y eso es falso, no es Santo Domingo. Entonces, en materia, en materia, yo traigo aquí lo que son las incidencias. Mire cómo está el caso. De las 23 provincias que hay, que yo sigo permanentemente, de Valverde hasta Bauruco, Santo Domingo, el distrito, está en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. En el 11 está Santo Domingo y el distrito está en el 13. Con un 102% de aumento de la incidencia y Santo Domingo con un 102. Entonces, ¿cuál es el sitio más crítico? Valverde tiene 132.50. Mientras después, San Pedro y Marcorí con 114. La Altagracia con 113. La Vega con 110. Duarte, San Francisco con 108. Puerto Plata y así va bajando hasta llegar a Bauruco con un 100%. En los últimos 14 días se han producido 11.521 casos nuevos. De una toma de muestras de 11.141. Para una tasa de 100.341. Eso que estamos controlando nada más se lo creen las autoridades. Pero no es la realidad que está pasando. Estos son las incidencias. Si nosotros vamos para la tasa de positividad, desde las provincias que están entre 1 y 5% de tasa de positividad, de 5 a 10, de 10 a 11 y de 11 a 18, porque llegamos por encima de 18 en este corte, del 1 al 5 de positividad está Hermana Mirabal 1.08, Samaná 1.80, Monseñor La Hueldo 2.59, Elías Piña 3.5, Puerto Plata 3.35, Independencia 3.55, María Trina Sánchez. Doctor, ¿usted ha tratado de conciliar esas informaciones con las oficiales? Claro, yo la tomo ya ahí. La tomo ya ahí. Eso, lógico, está en el boletín. Entre los últimos. Este resultado está desde el boletín número 4.6 a 4.25. Hay una manipulación de las estadísticas. Hay una información de las estadísticas que se da oficialmente, pero refleja un dato que no es el vivo. Son datos acumulados que van desde el 1 de marzo. Entonces, eso es una manipulación de información. Bueno, eso es como decir, eso es como decir, por ejemplo, que dice en materia, por ejemplo, de la positividad, dice el gobierno lo siguiente en el boletín. Mire como ellos, por ejemplo, para la tasa de positividad, en el boletín que se informó en el 4.25, la muestra que se tomaron fueron 3.750. Si usted va al boletín, ellos dicen que se tomaron 5.000 y pico de muestras. Porque en el boletín ellos lo ponen. Muestras por primera vez. Eso no va a existir en República Dominicana. Si usted va a cualquier parte del mundo que informe sobre estadísticas, se pone. Si usted hizo 100 PCR, tiene que poner 100 PCR. Ahora, ellos dicen entonces, una segunda subsecuente le llaman ellos. ¿A qué le llaman subsecuente? A los pacientes que están ingresados. Pero eso no son muestras para fines de estadística, de contabilidad. Porque eso son muestras que se le toman a los pacientes para saber si se le da la de alta, si se mantienen en evolución, pero no se puede contabilizar como que son muestras que se hacen para detectar el COVID. Porque ya lo que se detecta es la primera vez, no es la forma subsecuente. Doctor, sin ánimo para pasar a los muchachos. Don Miguel hizo una pregunta que era sumamente importante. Yo creo que tiene que ver con la calificación de riesgo país. O sea, ya un elemento a tomar en consideración, y el más importante quizás actualmente, para la toma de valoración, de evaluación de una nación, es en términos económicos, estoy hablando en términos económicos, increíble, para un asunto económico, el riesgo de salud. O sea, el elemento a tomar en consideración, y por vías de consecuencia, la procura para tener esa presunción, de que las cosas van en ese derrotero, es la calificación internacional de riesgo país, que tiene que ver con el aspecto eminentemente de la salud, que es el más importante a tomar en consideración ahora mismo para cualquier tipo de apertura o de relación comercial. entre naciones. ¿No podría ser? No, ahora es lo contrario. Ahora se está manejando no la parte de salud, sino la parte económica. Y ahí te le digo. No, 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 yo digo que... A lo que él se refiere es que una calificación de una firma calificadora puede significar que venga mucha inversión o que se vaya mucha inversión del país. Entonces, quizás las autoridades, con la manipulación de ciertas estadísticas, están tratando de evitar que el país sea mal calificado. Bueno, eso tiene sus implicaciones gratis internacional y para efecto nacional. Recuerden que hace alrededor de dos semanas que los Estados Unidos calificaron en la etapa de complejidad del comportamiento de la pandemia en el país en fase 4. Fase 4 es una fase de demasiado peligro y llamó incluso a los ciudadanos... Que no vinieran al país. Eso lo hace Estados Unidos y no lo va a hacer por mala fe. Lo va a hacer por un problema de precaución y orientación a sus ciudadanos. Te da una idea, eso lo hace Estados Unidos. Vi en el día de hoy, y eso tiene dos semanas, que ya la Embajada Norteamericana hizo un reconocimiento al gobierno por el manejo de la pandemia. Por eso tiene un doble fondo. Ahí hay un comportamiento tipo de una orientación económica en relación a la avenida del país, porque si usted acaba de emitir oficialmente un documento como Estado, como país, de que sus ciudadanos tengan cuidado con llegar a ese territorio porque está con un nivel de contaminación demasiado elevado y su Embajada llega aquí, que tiene un problema de control de manera interesante, entonces usted está dando un doble mensaje. Entonces, con relación al manejo de la pandemia, aquí hay una serie de informaciones que es obvio que se están manejando. Ahora, me gustaría saber la opinión de ustedes como abogados. Mire, yo voy a decir algo. Partiendo de la Constitución Dominicana, artículo 262 en adelante, para dar mi opinión. Si usted dice que se justifica el estado de emergencia, yo le digo que sí. Porque este tema de esta pandemia ha causado un revuelo y sobre todo una desestabilización en el aspecto económico, social y medioambiental, por lo cual justifica que se mantenga el estado de emergencia. Ahora, cuando hablamos del toque de queda, que es una medida que establece ya el Poder Ejecutivo cuando establece el decreto, pues veo que esto no ha dado ningún tipo de resultado. Todo lo contrario, han manejado mal. Y como ustedes han escuchado al doctor, creo que este gobierno ha sido irresponsable. ¿Has sido qué? Irresponsable. ¿Con qué? Irresponsable. Ah, ok. Claro, ha sido irresponsable. ¿Por qué digo irresponsable? Porque en principio, si están malversando la información, diciendo una cosa cuando la rey de otra, usted es lo que está condenando a la ciudadanía a que se sigan infectando. Pero más aún, usted está esclavizando el pueblo. Porque de una u otra manera, don Miguel, créame que el mal en que usted lo quiera ocultar, no hay forma de que se mantenga. Va a explotar. Y aquí va a salir una caja de Pandora con este tema, esta pandemia, que no va a haber forma, si no se toman las medidas correspondientes, que podamos aguantar este sistema, en el cual nosotros lo estamos manteniendo, partiendo de una cultura, de un manejo inapropiado en esta pandemia. ¿El licenciado Vega? Aquí tenemos un tema muy particular que a mí me llama bastante la atención. Y es la visión política de un tema de política pública de salud. ¿Por qué? Porque las enfermedades no tienen ellos y nosotros. El COVID no tiene un lado ni tiene otro. El tema de dónde estamos y del manejo de las estadísticas, tú puedes tener interpretaciones del carácter y orden que te parezca en el análisis que desees hacer. Ahora bien, es un tema de conciliar. Lamentablemente, ningún país del mundo estaba preparado para esto. Ni lo estaba preparado Canadá, ni lo estaba preparado Gran Bretaña, ni lo estaba preparado Francia, y mucho menos los países de la región a la que nosotros pertenecemos. Y esto es un tema de ver cómo conciliamos que las medidas que tomemos respondan a políticas públicas de salud sin que responda a un descalabro o tenga como consecuencia un descalabro absoluto de las políticas económicas y de empleo y de desarrollo de una ciudadanía y de un contexto y de un territorio. Entonces, aquí nadie ha tenido la fórmula del agua tibia. Nadie la ha tenido. Pero tanto el gobierno pasado como el actual como el actual sin ver ellos y nosotros viéndonos todos como dominicanos, la realidad es que aquí se pensaba en principio que el sistema de salud iba a colapsar. Hasta el día de hoy no ha colapsado. Aquí se pensaba en principio que la tasa de letalidad a pesar de mucha imprudencia de muchos ciudadanos que no han respondido a ninguna medida, pero a pesar de esas inconductas de mucha gente, al día de hoy nosotros manejamos estadísticas que tú las puedes analizar desde donde las quieras pero son controlables y no se atribuyen ni a ellos ni a nosotros. Se atribuyen a todos nosotros la República Dominicana. Doctor, el concepto de que se pensaba o se temía que el sistema de salud colapsara, ¿colapsó o no ha colapsado? Claro, en la primera etapa colapsó hasta el punto que la gente moría en los pasillos, los hospitales y en la calle. Pero aquí, ahora, sí, en el país. Aquí nada más y todavía vemos los hospitales. Y ahora incluso, ahora, nosotros estamos en una situación en un momento delicado por la siguiente razón. En el A Santo Domingo, el distrito y la primera en el A Santo Domingo, hay una tasa de ocupación desde el punto de vista de las habitaciones, de las camas, que está por encima de un 80%. Sí, pero eso se debe a que muchas, cuando bajó, muchas camas se retiraron. Sí, pero entonces es lo contrario porque eso no tiene que ver, es relativo. Si usted tenía 100 camas y con esas 100 camas le colapsó el sistema nacional y por un problema de comportamiento de la pandemia llegó y hubo una estabilidad y bajó la cama a 50 y sucede que en el periodo de tiempo de esas 50 vuelven y se llenan otra vez. Le está diciendo a usted que hay un comportamiento activo del virus, ¿qué le está diciendo a usted? Que usted tiene que prepararse para readecuar otra vez las unidades de cuidado intensivo, los ventiladores y la cama porque están copadas ya. Si usted va a la capital o va a Santo Domingo, usted va a buscar a cualquier centro de salud, llámese Marcelino, Seca, no, llámese Mocoso, llámese Palacio de la Salud, Sedimá, a buscar Santo Socorro, a buscar cama, no hay cama, la Plaza de la Salud tuvo que abrir otras áreas más que tenía anteriormente abierto para poder dar abasto y está casi llena. Entonces, el gran Santo Domingo, si seguimos como vamos, si seguimos como vamos, los próximos meses colapsamos porque ya está su nivel lleno. Bien, si me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una primera pausa, regresamos después de ella. Continúen con nosotros, por favor, en el tema de esta noche. Se justifica todavía el toque de queda y el estado de emergencia. Regresamos después de la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!